Desde la prensa, el comando de la séptima división se ha visto en la necesidad de aclarar lo sucedido el día 07 de enero en la localidad de Cotapache. Habiéndose emitido por algunos medios de comunicación esta mañana que se hubiese suscitado una balacera en la localidad de Cotapache, el comando de la séptima división quiere aclarar que el día de anoche, 07 de enero, a horas 22.40 aproximadamente, se estaba realizando una actividad rutinaria de limpieza en la sala de armas, es decir, en la sala de material bélico donde existe armamento. Y pues por la mala manipulación de soldados de un arma de guerra, pues uno de ellos ha sido herido de gravedad. Y ante esta situación, la guardia, el capitán de servicio, ha dispuesto la evacuación inmediata a la clínica Los Olivos de la ciudad de Cuchabamba, donde ha sido intervenido quirúrgicamente el soldado Juan José Flores Mamani, del primer escalón, categoría 2018. Lamentablemente, no pudo resistir la intervención quirúrgica y a horas 03.00 del día 8, es decir, esta madrugada, él falleció. Se ha hecho todo el seguimiento, se ha realizado toda la normativa correspondiente al respecto. Nosotros tenemos procedimientos operativos normales de seguridad en las instalaciones cuartelarias. Por lo tanto, los expertos, la policía, han ingresado al lugar y han hecho el trabajo profesional que corresponde. Y esta mañana debía realizarse la audiencia cautelar. Sin embargo, la fiscalía ha pedido...